La que te dijo que un vacío se llena con otra persona, te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y el bebé que fue, no fue que muy tragadito, ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito, que estás tirando con menos yo que he tenido bonito Verte con una nueva me valió, pero ya siempre está pa' lo mío Tú que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido Desde la vida me mejoró, fuera que ya no eres bienvenido Vilo que tu novia me tiró, y eso no da ni rabia yo me río, yo me río Yo tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, díganos la tonta a los shorts, un partín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes, ahora tú quieres volver, si te metas no sé Espérame, que yo soy idiota, se te olvidó que te oye no trae, que te quedo grande en la bichota Mi bebé te fue, me pesqué muy tragadito, me estoy buscándome enlazo Si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé, te juro que no compito Deja de estar tirando con menos yo que he tenido bonito Y aquí veo esa vida Desde que fuiste yo me puse triple M, más buena, más dura, más lejos Volver contigo, never, yo era la mala suerte, porque ahora las bendiciones me lloran y quiere Que por verdad lo suponía, dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la cromía, yo diciendo que era monotonía y ahora quiere Que por verdad lo suponía, dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, que fue, fue que muy tragadito, me estoy buscándome enlazo Si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé, que por un ritmo compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!